Elías Santana de mi condominio.com Y a propósito de la presencia en este miércoles de condominio, Elías, este día martes hubo un pronunciamiento por parte de algunos alcaldes, especialmente del eje metropolitano de Caracas, como el alcalde de Latillo, Elías Ayek, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, Darwin González, en relación... Y el alcalde de Los Alias, y de Los Alias, nuestro amigo hermano José Fernández, en relación a un tema que tú has venido tocando incluso desde Radio Comunidad, que es la ley de condominio. Hubo este pronunciamiento que queremos compartir contigo en este miércoles de condominio en el Solidario de la Televisión con Elías Santana. El reporte lo tiene Roseliano Díaz Arias para Noti Condominio. Roseliano. Un proyecto de ley de condominios en el estado Miranda despertó el interés de los alcaldes de esta jurisdicción en relación a la puesta en vigencia y la articulación de la misma con los vecinos. Elías Ayed, alcalde del municipio de Latillo, fijó posición al respecto. De inmediato, escuchamos parte de sus declaraciones. Como se ha visto, esta nueva iniciativa de la gobernación del estado Miranda y del Consejo Legislativo presentan vicios de fondo y de forma, por lo cual nosotros no podemos sino rechazar esta propuesta. Ya tenemos experiencia los mirandinos con lo que han sido estas propuestas. Recuerdo hace algunos meses que fue aprobada a trocha y mocha esa ley que nosotros dijimos que quitaría recursos a la policía del estado Miranda para darle recursos a las comunas. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Solucionó alguno de los problemas del estado? ¿Sentimos acaso los mirandinos que estamos mejor por esa ley? Sí, rotundamente no. Pues nosotros estamos aquí hoy para decirles que con esta ley va a pasar exactamente lo mismo. Por su parte, el dirigente político David Uzcategui también fijó posición al respecto. Lo que nosotros proponemos, le proponemos al gobierno regional, es que se ocupe verdaderamente de los problemas sensibles de la gente. Nosotros proponemos que se ocupen de la solución de los servicios públicos. Y ustedes, señores del gobierno regional, están cerca del poder, están en sus manos poder solucionar problemas tan sensibles que nosotros manejamos todos los días como es el problema del agua y la luz, porque estamos y sabemos las verdaderas necesidades de la gente porque estamos todos los días con ellos y trabajando con ellos directamente en cada una de las comunidades. Uno de los datos interesantes y que además los alcaldes expresan su preocupación es la creación de un fondo especial que según el gobierno regional tendrá varias fuentes de financiamiento. Roseliano Díaz Arias, Globovisión. Pues ahora la consulta, gracias Roseliano Díaz Arias, con un experto en la materia. Elías Santana, Elías. Sí, Juan Eleazar, hace como unas ocho semanas el gobernador de Miranda manifestó la intención de hacer una ley, una ley de condominios para crear un fondo para transferirle recursos a los condominios para temas como ascensores, afaltado, pintura de los edificios. Y detectamos que en la calle había tres proyectos, tres documentos en paralelo. Decidimos hacer un encuentro, un encuentro nacional de juntas de condominios. Hace 15 días le rendimos cuenta a todos los televidentes de Solidario Condominios de ese encuentro, allí tuvimos todas las voces a la Asamblea Nacional, al gobernador de Miranda y el gobernador de Miranda dijo que él no tenía todavía una propuesta, que él estaba consultando y estaba escuchando con esta cantidad de papeles de trabajo. Luego de ese encuentro hicimos una rueda de prensa la semana pasada que quizás los alcaldes del área metropolitana no tuvieron la oportunidad de ver, porque allí le hacíamos un señalamiento al gobernador de Miranda, a la gobernación de Miranda presente un proyecto. No es serio, no es lo procedente, no es lo efectivo el que haya varios papeles en la calle, haya una discusión sobre nada en concreto. Entonces lo que dice la ley es que deben presentar un proyecto al Consejo Legislativo Regional del Estado de Miranda, que es quien elabora las leyes en esta entidad. Al aprobarse en primera discusión en el Consejo Legislativo, entonces sí se abre una consulta formal, metódica, para que la ciudadanía participe. Eso fue lo que dijo micondominio.com la semana pasada, emplazar a la gobernación de Miranda, que si quiere hacer una ley para vender los condominios, la presente, pero presente una propuesta, se apruebe en el Consejo Legislativo y vaya a consulta. Y también le recomendamos que haga foco solamente, Juan Eleazar, en el tema del fondo para el apoyo a los condominios, cosa que han hecho en el pasado, mira Henry Falcón, Manuel Rosales, Alejandro Feo, Freddy Bernal, Antonio Ledesma, Juan Barreto, cuando han sido alcaldes o gobernadores. Que haga un fondo para apoyar a los condominios perfecto, que no sea utilizado de manera proselitista y que sea transparente. Y lo tercero es que no solamente en ese fondo se beneficia a los condominios, porque los condominios es una forma de expresión básica y fundamentalmente de la clase media. Y sabes que no se puede dejar por fuera a los consejos comunales y a los comités multifamiliares de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tienen grandes necesidades. Y así como en el pasado reciente se excluía a los condominios y se excluía a las asociaciones de vecinos de la actuación oficial, no se puede ahora desde la actuación oficial beneficiar a la clase media, porque el año que viene es un año electoral, hay que decirlo clara y tajantemente. Y entonces dejar por fuera a los consejos comunales y a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Eso tiene un tono claramente excluyente, discriminatorio y esa es la postura que hemos hecho. Queremos conversar con la gobernación de Miranda. Qué bueno, qué bueno que quieren hacer un fondo. Y nosotros, bueno, lo que queremos es que haya una propuesta sobre la cual discutir, porque somos gente seria que no tenemos tiempo para invertirlo en discutir sobre nada en concreto, sobre nada en particular. ¿Y ustedes han tenido la oportunidad, o se ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de conversar con los alcaldes del área metropolitana de Caracas? Sí, bueno, los alcaldes tardaron, hay que decirlo, tardaron bastante en fijar una posición con respecto a este proyecto de ley, porque de esto hace casi ocho semanas, ellos fueron convocados todos a tomar la palabra en el Encuentro Nacional de Juntas de Condominio, en el que habló la Presidenta de la Cámara de Baruta y en el que habló el Diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, y en el que habló el Gobernador de Miranda. Pero ningún alcalde se animó en ese momento a tomar la palabra, bueno, se tomaron tu tiempo y ahí tienen una postura, rechazan la propuesta y lo que ellos califican de la intromisión del Estado Miranda, pero no se refieren a ningún proyecto en particular. Lo que necesitamos es, en este caso, para pasar la página, es enseriar la discusión, que la Gobernación de Miranda diga, mira, esta es mi propuesta y aquí está, y vamos a discutir sobre esa propuesta. En todo caso, el debate sigue abierto. Claro que sí, y es muy importante que la Gobernación de Miranda haya abierto el debate porque ellos tienen la mayoría política total en el Consejo Legislativo para aprobar mañana lo que quieran porque tienen el 100%. Están abriendo una conversación. Bueno, vamos a aprovechar todos los resquicios que tengamos para conversar, para influir desde la sociedad civil, lo tenemos que aprovechar constantemente. Elías Santana, casos para este día. Tienes el compromiso con todos tus seguidores de tratar estos casos aquí en el Solidar. Sí, rápidamente. Y decir que hace dos semanas, la semana pasada estuvimos vía video porque teníamos la rueda de prensa justamente hace una semana de micondominio.com sobre esta ley que acabamos de hablar. Pero hace dos semanas nos pusimos nosotros realmente demasiados casos para responder y nos quedaron como 14 casos por atender. Les pedimos excusas aquí al aire y en esas semanas o en el azar le grabamos un audio o un video a cada uno de ellos y se los enviamos por correo electrónico. O sea que espero que estén bien atendidos. Es poco a poco, somos un equipo de voluntarios, pero sí queremos, no queremos dejar a nadie por fuera en materia de respuesta. Y vamos con los casos de hoy. Fernando Pérez nos dice, en mi edificio se ha discutido construir una rampa, ¿no? Una rampa de acceso para los discapacitados. Yo agregaría, Fernando, también para las personas de la tercera edad, todos vamos para allá, todos vamos a ser de tercera o de cuarta edad y en el edificio seguramente hay alguna persona discapacitada y corremos el riesgo todos de sufrir un accidente y quedar descapacitado. No es algo, Fernando, tú tienes, te felicito por la sensibilidad que te hayas planteado esto en el edificio y no es necesario, la decisión no es necesaria ni que sea unánime ni no unánime. Es que allí no hay decisión. La decisión puede ser qué van a construir primero y cuál de los tres presupuestos van a utilizar. Pero es que hay una ley para las personas con discapacidad en la sociedad venezolana que obliga a que toda construcción, todo edificio residencial, todo centro comercial, todo edificio de oficinas o en el azar tenga las facilidades para las personas con discapacidad. Así que, Fernando, lo que ustedes tienen que hacer es buscar los presupuestos y allí si viene una discusión que se aprueba con el 75% de los copropietarios sobre, bueno, qué van a hacer primero, van a colocar, mira, tienes que tener material antirresbalante, tienes que tener barandas para acompañar todas las escaleras y las rampas y además tiene que haber algunas de las puertas de acceso al edificio, tienen que tener las medidas o en el azar para que pase una silla de ruedas por allí. Y en todo caso, y si hay gente que sean visitantes frecuentes, destinarles un puesto de estacionamiento particular. Eso ya es norma, es norma en toda la República. Así que, Fernando, hacia adelante con eso porque es lo procedente. Eduardo Morales nos dice, ¿dónde puedo denunciar a una Junta de Condominio que se extralimita en sus atribuciones establecidas en la ley? Especialmente la persona que preside la Junta está cobrando en dólares y no como se debe en bolívares. Eduardo, ya hemos explicado aquí varias veces que probablemente no es que te estén cobrando en dólares, sino que se hace el aviso de cobro inicialmente en bolívares, se le coloca el valor referencial externo del dólar para tener, bueno, es una referencia para que cuando tú vayas a pagar una semana o dos semanas después, pagues a la referencia del dólar, preferiblemente del Banco Central de Venezuela y así no pierdan valor los bolívares. En ese sentido, tu Junta de Condominio está actuando en el sentido de los tiempos. Pero lo segundo es que si tú piensas que tu Junta de Condominio se está extralimitando, la primera autoridad de una comunidad, Juan Heresar, es la propia comunidad de propietarios. Entonces, ¿con quién debes hablar? Con los otros vecinos. Primero ir a hablar con la Junta, porque conversándose se arreglan las cosas, conversándose entiende la gente, poniéndose uno en la situación del otro y segundo, conversando con los vecinos. Y si tienes que buscar un tercero, yo quisiera que dedicásemos un encuentro completo, Juan Heresar, a ver a dónde puede ir uno cuando tiene un ayayay en su comunidad. Porque están algunas oficinas de la fiscalía, está la justicia de paz, que está muy cachicorneta, porque ya te decía que el Tribunal Supremo de Justicia no ha cumplido desde hace años con lo que le toca. Entonces, no tenemos realmente justicia de paz. En algunos estados como Miranda hay las casas de justicia y paz. Pero no tenemos un andamiaje para resolver que hoy tenemos algunos casos muy, muy concretos de convivencia. Entonces, en eso, si necesitas un externo, no sé en qué municipio vives, Eduardo. Si quieres, escríbenoslo para recomendarte a qué organismo puedes acudir. El tercer caso es de Valencia. Fíjate, Juan Heresar. José Ocanto, un vecino muy sensible, nos dice que hay un niño que llora todo el día y que él tiene molestia y preocupación. Bueno, ahí tenemos el de María Rincón. Los dos están muy seguiditos. María Rincón dice que hay una señora que reza durante toda la noche y prende y apaga las luces, que especialmente en la madrugada se exacerba ese comportamiento. Y José Ocanto, lo quiero vincular de una vez, dice que hay un niño que llora todo el día y que ellos no solamente sienten la molestia, Juan Heresar, sino también tienen la preocupación de qué es lo que está pasando allí. En ambos casos, la figura de un juez de paz, de un externo al cual acudir en tu gobierno municipal. En el caso de José, sé que tú vives en Valencia, José. Allí hay una institución de la gobernación. José, discúlpame, no recuerdo en este momento el nombre, pero esa institución sustituyó lo que eran las prefecturas, las hepaturas, ¿te acuerdas? Donde uno podía ir a dirimir este tipo de asuntos en el pasado. Eso allá en Valencia y no sé dónde vive la señora María Rincón para recomendarle a dónde ir. Por ejemplo, este caso de la señora que reza hasta altas horas, bueno, tiene que haber un tercero, una autoridad que le diga, mire señora, no es el horario, usted tiene que, bueno, tiene que poner unos límites, pero sí tiene que haber una autoridad externa, Juan El Azar, que juegue ese papel, que juegue ese rol. Y lo mismo de José. José, yo te recomendaría adicionalmente, cuentas no solamente la justicia de paz, sino también el Consejo de Protección de los Derechos del Niño. Hay que hablar con esa familia. Puede haber una razón médica, una razón biológica allí en ese comportamiento, en ese conducta. He vivido varios casos cercanamente que nos han llegado de niños que durante una etapa de su vida lloran constantemente y eso tiene un impacto. Se puede hacer una indagación médica para colaborar, para contribuir con esa familia. Y el último caso de este bloque, Juan El Azar, es Blanquita, Blanquita Grob, que nos dice, un copropietario le puede otorgar autorización para lo que represente una asamblea ordinaria a un inquilino. Si tiene un poder notariado, tiene derecho a voto en la asamblea. Blanquita, lo del poder notariado es innecesario. Basta con que yo haga una autorización, miren, una hojita. Yo, Elia Santana, propietario del penjado de residencia del gobierno de la tarde, autorizo a mi vecino, a mi apoderado judicial, o a mi primo, a mi amigo Juan El Azar, fija los cédulos de identidad tal, a que me represente en la asamblea o en la carta consulta que se va a realizar con motivo de, para discutir este temario, en Caracas, en Madrid, en Buenos Aires y tu firma. Y con esa autorización, si tú eres el copropietario, por supuesto, él te puede representar en esa, acuérdate que no solamente tenemos asamblea, también tenemos la carta consulta. O sea, te puede representar ante la comunidad del copropietario al momento de tomar una decisión. ¿Y el voto es válido? Claro, el representar es que cuando él entra, es un decir, cuando se hace presente por vía electrónica o por vía presencial, él tiene el peso de su alícuota, él está ahí, él está ahí representando el apartamento y luego él puede votar, por supuesto que puede votar. Lo que no puede es ser electo como miembro de la Junta de Condominios porque tiene que ser un copropietario, que es algo, si vamos en algún momento a la reforma de la ley, que por supuesto que aspiramos a que se reforme. No sé si nos queda para dos casitos en el asamblea. A ver, Galleta. Dígamonos. A ver, nos pregunta Elía si puede plantear dos casitos más. Elía, las redes sociales, nos la ha dado. Las redes sociales, www.micondominio.com, por favor, desde allí queremos recibir los casos con su nombre, su cédula, su ciudad y su comunidad, eso es muy importante, su teléfono, si tiene WhatsApp o mensaje de texto, su correo electrónico y usted nos escribe brevemente el caso y cuál es la pregunta para nosotros entenderlo. www.micondominio.com y en las redes, arroba micondominio.com. www.micondominio.com.com. www.micondominio.com.com. www.micondominio.com.com.